Saben que me he venido a meter ya aquí, pero miren hasta donde va mi rodilla, ya casi me cubre la rodilla y aquí se mira que está pachito. Entonces, quiere decir que a medida que me vaya metiendo, va a ir estando más hondo, no lograría llegar hasta la orilla, no lograría llegar. Todo esto está pantanoso, entonces, este es solamente el comienzo. Mi intención es ver que tanto se puede introducir uno acá. Miren, vengo acá, hay espina y una espina que duele bastante. Si te espinas con ella, entonces, el ganado me imagino que se introduce a comer de lo que es esta planta ninfa. Pero miren, esta es, básicamente es como orquídea. Es de la que tenemos allá en la casa. Vean ustedes. De esta es de la que tenemos en la pecera. Es ninfa, pero bueno, es orquídea de agua. Así está todo, miren. Entonces, aquí, por lógica, no puedo atarrayar, no se puede. Tendríamos que caminar para el otro lado, para allá. Para acá no creo porque necesitamos tierra firme. Necesitamos tierra firme para poder tirar la atarraya. Y hasta ahorita, todo está tapado por esta planta. Entonces, aquí sí hay pescado. Debe de haber. Está poco profundo y casi me llega a la cintura. Está feo, ¿eh? Imaginen lo que yo oí, está feo. Está feo, pero está bonito. Porque aparentemente, si lo pueden ver acá, se mira como que fuera al suelo. Miren. Es acá donde voy caminando. Y voy apartando lo que es la planta. Porque mi intención es llegar a la orilla. Allá hay un cerco. Pero no puedo llegar si no me meto acá. ¿Eh? La bolsa de la cámara, hasta el mejor. Sí, ya lo voy a ver, ya lo voy a... A ser más pequeña. Esta bolsa está bastante pequeña. Está muy larga, quiero decir. Entonces, hay que cortarla. Miren nada más. Y el agua aquí, ya me llega casi, casi a la cintura. Entonces, no hay como hacer, si pasar o cómo, porque aquí ya está muy complicado. Miren Carlos, a dónde viene. A puras penas, eh, mira. Veo que sí me pican animalitos, pero no sé qué es. ¿Sí te pican? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de buscar una zona menos profunda, quiero decir, para poder ingresar, porque aquí, por lo que veo, no voy a poder. Entonces, cada paso que doy, quedo pegado en el suelo. Y siento que hay suelo más firme. Y es que como cuando el ganado se mete acá, hace agujeros con los cascos. Entonces, en esos agujeros se le van los pies a uno y no se puede parar firme. Por aquí anda Emilio pescando ya, miren. Vamos a ver. Miren, para que tengan una idea. Cómo está el suelo acá. Miren. ¿Ah? Oh, ya sacó Carlos un pequeñito, eh. ¿Qué? Plateada. Plateada, eh. Plateada. Hey, pero a ver que echarle agua a ese volado. Oye. No sé cómo vas a hacer ahí. No trajiste. Miren un montón de pescaditos que se ven. Creo que no los alcanzan a ver porque está un poco, eh, batida el agua. Pero un montón de pescaditos. Miren, ahí van más. Aquí van más. Pero Emilio no logra agarrar uno porque miren. Cuando él tira la atarraya, la atarraya queda levantada. Entonces, no los ha salido como lo esperábamos. Miren la platanera que está allá en el agua. Una platanera muy bonita. Entonces, el pescado aquí anda debajo. Pero por más que se esfuerce Emilio, no sé si va a lograr sacar. Porque sobra donde se escondan. Ajá. Sí. Miren. Todo está así. Donde yo me metí, que fue por allá. Donde anda Carlos para aquel lado. Está bastante hondo. Y no se puede. Vamos a ver si saben que hay una plateadita. Está bien difícil, va. Sí. Está bien difícil. Está bien hondo. Entonces, si no se puede, vamos a ver qué otra opción tenemos. ¿Por qué? Hay mucho bejuco, va. Miren cómo está de bejuco de zacate. Entonces, está bastante difícil. Pero allá andan los patos. Miren, vamos a ir a ver. Los patos están acá. Este lugar está tan bonito, amigos. Que no se imaginan. Miren. 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 A ver. Quien quiten una de estas, lo agarran. ¿Se hace así? Ajá. Así de que miren, allá están unos patos. Quiero ver qué tanto se dejan acercar. Esos sí son patos. blancos y negros. Vamos a ver si se dejan llegar un poco cerca. Se fueron, miren. Entonces, vamos a acercarnos ahorita, para que vean más de cerca la platanera que está allí, miren. Miren la platanera. Vamos a ir a verla más de cerca. Este potrero está tan bonito, pero tan lleno de agua también, que no dejan pescar el bejugo que hay. Miren aquí. Yo vengo en las afueras del agua, pero están increíbles. Ahí van, miren, los patitos. Hay garzas. Pero queremos ver este cultivo que las personas de acá han hecho. Saben que lugares así como este pueden ser guaridos de lagartos. Entonces, vamos a ser bastante precavidos porque nos podríamos encontrar con cualquier cosa por acá. Y ahora, por lo que veo, sigue ahí para allá, miren. Sigue el charco. Entonces, a medida me voy acercando, voy distinguiendo algo, amigos. Y creo que no es lo que esperaba. Lo que les dije que era platanera, no es platanera, amigos. Miren. Miren qué bonito está aquí. Miren qué bonito está aquí. Miren los grados de la platanera que les dije. Pero, vamos a ver. El agua está caliente. No sé si voy a lograr llegar bastante más adentro. Porque, creíente que me pico agua. Puede que sea el zacate. Aquí puede ver de todo. Así de que, pendientes ahí. Miren. Hasta aquí voy a llegar. La platanera que les digo yo, no es platanera, amigos. Es una especie de planta que, a la larga, parece como que fuera platanera. Y miren, todo ese monte que está apartado y que ven que está así, que se puede caminar. Pareciera que las personas vienen a pescar aquí. Pero, ¿cómo pescan? Sí, no lo sé. Entonces, no es plátano el que hay aquí. Miren. Esta es una especie de planta. Ahí está, con la flor ya. Esta tiene flor. Y miren, les vamos a mostrar una que está aquí al lado. El rodomillo. Ya me llega al tronco de las piernas y al agua. Mejor vamos a llegar hasta aquí. Es esta planta, miren. No es plátano. No es plátano, sino es un platanillo. Es simplemente una planta similar de la misma familia. Pero, esta no da, simplemente da flor. No da fruto. Miren qué bonito. Qué hermoso este lugar. Pero, lástima que el acceso está bastante difícil. Todo, todo está así para adentro, miren. Aquí, ya sé. Está la planta por la lluvia picó. Miren. Todo está así. No es plátano. Pero, vamos a movernos de sitio. Para que vean el otro lado. A ver cómo se encuentra. No se me vayan, que ahorita vamos. Aquí, miren. Está la calle. La que nos trae hasta acá. Pero, aunque la hubiéramos encontrado. No creo que la hubiéramos hecho, porque está llena de lodo. Tiene que ser un carro con doble tracción el que adentra hasta acá. Porque, miren. Está llena de agua y de lodo. Entonces, básicamente no hay acceso. Así de que, vamos a ver a la otra punta. Porque, esto es solamente el principio, amigos. Miren qué bonito está aquí. Vamos para qué lado.